bueno pues aquí nos estamos despidiendo de esta hermosa comunidad de aquí del rancho La Caja nos vamos nos vamos de regreso para Sprint de Huar Kansas bueno pues solamente Dios sabe si Dios nos da licencia de regresar nuevamente a este hermoso rancho esta hermosa comunidad de aquí del rancho La Caja mi dulce hogar ¡Bye familia! ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que va bien! ¡Buena suerte el camino! ¡Aquí lo esperamos! ¡Adiós! Bueno miren pues el día de hoy vamos saliendo ya del rancho vamos de aquí del rancho La Caja hasta Sprint de Huar Kansas aquí ya venimos saliendo este se nos acabaron las vacaciones y pues vamos de regreso a Estados Unidos primeramente Dios ojalá que llegue nos conviene a nuestro destino bueno pues vamos a compartir gente bonita un poquito de del camino este de ida de regreso a Estados Unidos bueno miren aquí ya vamos en vías de Irapuato aquí vamos por las sandías aquí de Irapuato y aquí adelante están las palomas más antes conociéndose este lugar como las palomas ahí en la glorietita de las palomas miren ahí están las palomas es una glorietita con palomitas las palomas las palomas las palomas van a al las palomas Música Bueno gente bonita pues como les digo este hoy vamos a compartir con ustedes nuevamente este un poquito de ida del camino este saliendo de regreso para Estados Unidos este ya son las 6 de la tarde estamos saliendo un poquito tarde y vamos a manejar este de noche y este ojalá que primeramente Dios Diosito nos lleve con bien y a toda la gente que salió a ver a su familia ojalá que regresen con bien bueno les pido una disculpa porque de verdad las despedidas son muy tristes y duele tanto uno despedirse de su familia dejarlos pasamos por tantas carreteras que vamos en camino y solamente Dios sabe si nos volvamos a ver todas las personas que manejan día con día pasan por tantas carreteras la verdad mis respetos y Dios que los bendiga a todas esas personas que este viajan que salen que son traileros que diario están en la carretera bueno pues saludos y bendiciones bueno pues aquí ya vamos a salir a Irapuato ya vamos este vamos a salir a Irapuato y este vamos rumbo a Silao Silao Guanajuato saludos para la gente que nos sigue allá este gente bonita de Silao de Guanajuato y este vamos a salir a Irapuato y este vamos a salir a Irapuato y este vamos a salir a Irapuato de Guanajuato y este vamos a salir a Irapuato y este vamos a salir a ir a Irapuato La Cámara de la Cámara Miren, allá a lo lejos se ve el mar. El bilete, pura tierra guanacuatense, saludos, todos los de Guanajuato, arriba Guanajuato y todo el Bajío. Miren, allá a lo lejos se ve el mar. Miren, allá a lo lejos se ve el mar. Miren, allá a lo lejos se ve el mar. Aquí ya estamos agarrando las primeras casetas rumbo a San Luis Potosí. San Luis Potosí, Matehuala, México. Y acá dice Matehuala y San Luis. Nosotros vamos para San Luis. Bueno, y aquí ya vamos saliendo de Villa de Reyes y vamos a agarrar el 57. Los dos, gente bonita de San Luis Potosí. Todavía nos falta mucho, mucho, mucho para llegar. Me va una troquita llena de jicamas. Tampico, Ciudad, Valle, Río Verde, Matehuala, Zacatecas. Matehuala, Saltillo. Sí, aquí nos anuncia. Matehuala, Saltillo. Saltillo, 460. ¿Cuántos? 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 ¿Cien? ¿Cien? Bueno, miren, aquí es el Potosí, donde a veces me paro a comer algo, pero miren, no nos vamos a parar porque está lleno. Y ahorita ya vamos comidos, pero se ve que va gente en el camino para Estados Unidos. Bueno, ya vamos entrando aquí a la tierra de San Luis Potosí. Es que iban los camiones adelante. Bueno, miren, ahorita acabamos de pasar la revisión de la militar de México para llegar a ese tramo. Bueno, gente bonita. Aquí nos faltan 31 kilómetros para llegar a Saltillo. Bueno, miren, en este tramo aquí de Saltillo nos tocó mucha nubina. Ahí nos vamos a ir despacito porque hay mucha nubina. Bueno, aquí ya se quitó un poquito la nubina. Ahorita ya vamos a ganar para Monterrey. Y esta vez nos vamos a ir nuevamente de regreso por Laredo, Texas. Vamos a cruzar el puente por Laredo. Primeramente Dios. Acá está. Acá está. Acá está, acá está. Ok. Un viejo puente. La vacuna de Monterrey. Ok. Vamos a partir de aquí. Y vamos a ir más allá de las manos. Bueno, aquí ya nos estamos acercando nuevamente a la caseta, esta va a ser la de Monterrey. ¿Cuánto ves? Bueno, 10, 90. Monterrey, Monterrey. Monterrey, Cota. Monterrey, Cota. Monterrey, Monterrey. 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 Bueno, aquí vamos a pagar $202 en esta caseta Bueno, ya tenemos las 2.39 de la mañana Y aquí seguimos en la carretera Rumbo a la frontera de Laredo, Texas Bueno, aquí ya nos juntamos en este carril Con los que vienen de Monterrey Nuevo Laredo, ya nos anuncian Nuevo Laredo Bueno, ahí está un letrero grande Que feliz viaje les desea a Podacá Bueno, pues un feliz viaje Para todos los que vienen de regreso a su casita Acá han estado fluidos Bueno, para todo lleno Bien, gente bonita Tres, 14 Tres, 14 Tres, 14 ¡Gracias! 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 Bueno, miren, aquí ya estamos llegando al puente. Vamos a dar de baja el permiso del carro. Bueno, pues ya estamos aquí en el puente. Ya vamos a cruzar para Estados Unidos. Sí. Aquí adelantito, gente bonita, pues ya no vamos a poder grabar porque ya vamos a cruzar y no vamos a poder grabar acá cuando vayamos a cruzar por el puente. Y aquí ya estamos en migración. Y miren, gracias a Dios, el puente está vacío, como pueden ver. Bueno, aquí ya estamos en la fila. Bueno, ahorita ya estamos pasando ya de este lado. Bueno. Bueno. Bueno, pues acabamos de cruzar el puente, gracias a Dios, nos fue bien, no había mucha gente. Duramos como unos diez minutos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, gente bonita, pues miren, ahorita acabamos de pasar ya la segunda revisión. Son las cinco cuarenta y cinco, ya pasamos también por la segunda revisión aquí con migración y ya vamos muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios, llevamos buen tiempo y todo muy bien. En la primera revisión nos preguntaron para dónde íbamos, si llevábamos licor, llevábamos frutas. Bueno, nos hicieron poquitas preguntas, pero gracias a Dios, vamos bien. De licor, este dólar pagamos por dos botellas. ¿Cuánto pagamos? Siete dólares. Pagamos siete dólares por dos botellas de licor. Bueno, pues aquí vamos por la carretera, gente bonita. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Bueno, miren aquí antes de llegar a Austin, como es zona de construcción, está un poquito pesado aquí el tráfico. Ahí vamos despacio y con precaución. Llevamos a la bandera de aquí de Texas. Saludos gente bonita de aquí de Fort Worth, Texas. Saludos familia Araujo Martínez de aquí de Fort Worth, Texas. Saludos Francisco Araujo y su familia y para todos sus hermanos de aquí de Fort Worth, Texas. Saludos también para Ramona y su esposo también de aquí de Fort Worth, Texas. Saludos amigos y bendiciones. Cuídense mucho. Saludos para toda la gente que radica aquí en Fort Worth, Texas. Saludos, saludos gente bonita. Bueno, miren aquí andan poniendo conos. Duramos, no supe qué pasó, pero duramos una hora y media de puro tráfico, puro tráfico para llegar a esta área de construcción. Duramos una hora y media para llegar despacito aquí. Pensaba que había un accidente, pero es una zona de construcción. Saludos, amigos, para todos nuestros seguidores de aquí de Dallas, Texas. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Me quedo más cerca del pequeño pelo. bueno pues aquí entramos gracias a Dios bueno miren ya son las 5.50 ya estamos llegando aquí a Forest Meal gracias a Dios nos falta poco para llegar ya vamos entrando aquí a Forest Meal un poquito cansados pero venimos bien gracias a Dios bueno aquí ya estamos llegando a Fabio aquí ya estamos llegando a Fabio bueno gente bonita pues gracias a Dios miren gracias a Dios ya estamos llegando a casa ya este ya Diosito nos dio licencia de ir y venir a México ojalá que todos los que salieron de Estados Unidos a ver su familia pasarse Navidad y Año Nuevo ojalá que todos regresen con bien bendiciones gente bonita y le doy gracias a Dios que llegue bien yo, mi esposo, mi familia llegamos con bien nuevamente bueno llegando llegando a casita llegando a casita nuevamente gracias a Dios gente bonita ya este emocionados porque ya estamos nuevamente aquí en Spring de Barcanzas ya llegamos gracias a Dios saludos para todos y todos los que salieron a ver su familia México este ojalá que regresen con bien todos los que salieron a pasar Navidad Año Nuevo ojalá que regresen con bien saludos gente bonita saludos y bendiciones y nuevamente feliz año para todos ya ya llegamos saludos y bendiciones saludos y bendiciones saludos y bendiciones